¿Sabes bien o recuerdas bien lo que es la inercia y por qué es importante? Si acaso se te ha olvidado, hoy es un buen día para recordarlo. La palabra inercia se utiliza en física para indicar la permanencia de cierto estado de movimiento. Así, por ejemplo, aquello que se está moviendo, por ejemplo en el vacío, tiende a seguirse moviendo de una manera lineal y a velocidad constante. Si está en reposo con respecto a un cierto sistema de referencia, tiende a permanecer en reposo. Si está rotando, tiende a seguir rotando a la misma velocidad y con el mismo eje. Es decir, es la tendencia a la permanencia. Ese es un modo muy simple, no completamente riguroso de describir lo que es la inercia. Y el capítulo quinto de San Lucas en el Evangelio de hoy tiene que ver con la inercia. Es algo así como la fuerza que puede tener a veces la costumbre, la simple costumbre. Las cosas se han hecho siempre así y así se seguirán haciendo. Podríamos decir que también la inercia tiene que ver con la resistencia al cambio, incluso si ese cambio significa una mejora. Es un problema que afrontan, por ejemplo, los que intentan mejorar las interfaces, se llama eso, entre los usuarios y los aparatos. Por ejemplo, un aparato es un celular, un aparato es una tableta, un aparato es un computador, un aparato es un teclado. El ejemplo del teclado es buenísimo. Porque se ha estudiado el teclado, el teclado que tú y yo conocemos, ese teclado que se llama a veces QWERTY porque empieza con las letras Q, W, E, R, T, Y en la parte superior izquierda. Ese teclado se llama el teclado QWERTY. Y resulta que esa distribución de letras depende de cómo se hicieron las primeras máquinas de escribir hace más de 100 años. Es decir, una tecnología que ya no se utiliza, pero que ha dejado una huella. Y el problema que tenemos es que muchos, cuando empezamos a utilizar teclados, que ya no son teclados de máquinas de escribir mecánicas, cuando empezamos a utilizar teclados, pues ya aprendemos a utilizar ese teclado, el teclado QWERTY. Pero se han hecho estudios que muestran que hay otras distribuciones de letras que serían mucho más eficientes en términos de velocidad y mucho mejores para la salud de nuestras manos. Un problema que sucede con los teclados es que la persona que tiene que trabajar mucho en un teclado, por ejemplo en un computador, puede llegar a sufrir de una cosa que se llama túnel carpeano, un problema en los huesos de la mano y la muñeca. Pues resulta que esos problemas se podrían reducir si se cambiara la distribución de las letras. Pero si uno se acostumbró a escribir con el teclado, con las letras, como siempre las ha visto, y le dan otro teclado que puede ser mucho más inteligente, mucho mejor distribuido, mucho mejor diseñado, pues como uno ya se acostumbró a utilizar siempre el teclado QWERTY, entonces le cuesta mucho trabajo. Esa es inercia. Se trata de una mejora. Es algo que podría hacerse mejor, pero como ya lo aprendí a hacer de una manera, me cuesta trabajo reaprender. Al ser humano le cuesta trabajo reaprender. Por eso Jesús termina diciendo en el Evangelio de hoy, la gente que ha probado el vino viejo dice, no, mejor me quedo con el vino viejo. Por eso también tenemos un refrán que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Ahí está descrita la inercia del corazón y de la mente, sobre todo inercia de la mente humana para aprender cosas nuevas. Y esta inercia nos hace mucho daño, porque como lo muestra el Evangelio, las propuestas que Dios trae para nuestra vida ciertamente representan un cambio. Y ese cambio implica dejar cosas y aprender otras. Implica dejar y recibir. Y a veces por física inercia nos perdemos los grandes regalos de Dios. Ese es el mensaje. ¿Cómo qué regalos nos podemos estar perdiendo? Mira, el pecado crea sus propias rutinas. Esas rutinas se llaman hábitos y el nombre técnico que tienen esos hábitos es vicios. Cuando te has acostumbrado a una determinada manera de encontrar felicidad, por ejemplo, a través de un vicio, entonces te cuesta trabajo salir de ese vicio porque ya sabes que tienes tu cuota de felicidad. Así esa felicidad te haga daño, te envenene, te destruya, sea sucia, sea impura. Piensa en la persona que se acostumbró y acostumbró a su cuerpo y corazón a buscar felicidad, por ejemplo, emborrachándose. Es una manera, llamémosla así, barata, pero al mismo tiempo destructiva, de encontrar una cierta diversión y un cierto descanso, un cierto entretenimiento y un paréntesis de placer en la vida. Es algo que destruye, pero la persona lo sigue haciendo. La persona sigue haciéndose daño. ¿Y por qué se hace daño? Mira, la persona se hace daño porque está apegado a esa pequeña satisfacción, a eso que encuentra ahí. Y llega Dios y le dice, te tengo una propuesta distinta, te tengo otro modelo de vida, te tengo otro tipo de alegría, te traigo otro modo de descanso, te traigo incluso otro modo de placer. No, no me interesa. Y seguimos apegados a nuestros vicios, y seguimos apegados a nuestras costumbres, y a veces seguimos apegados incluso a prácticas religiosas sin terminar de encontrar cuál es su sentido, como les pasaba a algunos con el tema del ayuno en tiempo de Cristo. Pidamos al Señor que tengamos la sabiduría, pero también la fuerza interior, para no dejarnos vencer por una inercia tonta. No se trata de cambiar por cambiar, no se trata de decir que todo lo nuevo es mejor, pero si tienes ese discernimiento y esa sabiduría que Dios te quiere dar, seguramente encontrarás que hay muchas cosas de las que posiblemente te estás perdiendo sin ninguna buena razón.